Panamericana Sur, en Surco, según la policía, la víctima, quien era una trabajadora sexual, habría sido asesinada por su pareja tras haber terminado la relación. Delucir su belleza en redes sociales. A terminar asesinada en medio de la Panamericana Sur, a solo ocho meses de haber llegado al Perú. Ella es Yorlani Selimar Moreno Sánchez, una jovencita venezolana que el último domingo, mientras celebraba la víspera de su cumpleaños número 22, fue encontrada muerta a solo metros del puente Benavides, en Surco. El autor del crimen sería nada menos que su pareja, el también venezolano Randy José Cobos Ruda, quien incluso le habría comprado un regalo antes de asesinarla con un cuchillo dentro de este auto. Esta mujer a la que usted se refiere, inicialmente nosotros la teníamos como NN. ¿Y qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? Que ella fue, bajó, bajó de un vehículo azul, ¿no? Ensangrentada y pidiendo auxilio corriendo. Y en esa carrera rápidamente ella se desmaya, porque presentaba heridas graves propinadas con arma blanca. Definitivamente había sido apuñalada y le habían ocasionado lesiones de necesidad mortal. ¿En qué parte? Bueno, causa de muerte, ella lo tiene básicamente, las laceraciones las tiene en el tórax, que le había perforado el pulmón. Entonces ella prácticamente lo que hace es fallece, ¿no? Fallece en el pavimento. No ha llegado a deshollarla, lo único que ha hecho es apuñalarla. En el protocolo concreto se va a establecer la cantidad de apuñaladas, ¿no? Es una manifestación fuerte de violencia. Según el certificado de necropsia al que accedimos en exclusiva, se evidencia que la causa de muerte, efectivamente, fue por laceración pulmonar, traumatismo torácico y traumatismo múltiple causado por un arma blanca. Pero Randy Cobos Ruda, quien ingresó al país en diciembre del 2017, lejos de entregarse a las autoridades, decidió quitarse la vida unas cuadras más adelante. Más allá de este evento donde ella aparece ya tendida en el piso sin vida, más allá, el vehículo de donde ella logra escaparse es abandonado. Se trata de un vehículo color oscuro, ¿no? Y que básicamente en el retrovisor y al interior se encuentran manchas de sangre. Continuando en ese mismo camino, ya en sentido contrario, aparece un cadáver de una persona de sexo masculino impactada en el pavimento. ¿Qué es lo que había pasado? Una persona también que ha sido identificada como ciudadano venezolano se había suicidado. Sin embargo, el motivo detrás de este macabro asesinato sorprendió incluso a la propia policía. De manera extraoficial, tenemos información que la actividad a que se dedicaba, ¿no? A que se dedicaba la víctima tenía relación con el meretricio en lince. Él era un explotador, era una relación de pareja donde el hombre vivía del trabajo sexual de la mujer. Entonces, ella ya cansada con el tiempo, ella lo que ha hecho es tratar de terminar esa relación. Y ese ha sido el detonante para que hagan los problemas que han existido, la discusión que ha existido. Y esta es su pareja, Randy, asesina. O sea, prácticamente comete un feminicidio. Según la policía, este sujeto incluso se encargaba de llevar a su pareja o al proxeneta a las plazas de explotación sexual para ofrecer sus servicios y finalmente quitarle el dinero. Pesadilla que fue confirmada por la propia hermana de la víctima. Apareció la hermana, ¿no? La hermana de la víctima y dice que efectivamente reconoce a la víctima como su media hermana. Y reconoce al fallecido, a Randy José Cobos Ruda, como la persona que era su pareja, que tenían años como pareja. Y que ella sabía, ella sabía que esta relación era un poco tormentosa y ya estaba por finalizarla. Al ejercer la prostitución en Lince, la policía no descarta que la víctima haya estado siendo extorsionada. En los lugares donde ella se ha desempeñado, no tenemos la certeza, en los lugares donde ella se ha desempeñado en esta actividad, definitivamente ha tenido que ser extorsionada por estas bandas, que como nosotros venimos sosteniendo, la única ventaja que tienen ellos es el anonimato que le puede favorecer la tecnología. La tecnología es una limitación determinante en las operaciones policiales, porque para nosotros, la Policía Nacional, estamos totalmente convencidos que tenemos la fuerza y la estrategia para detener a cualquiera. La única limitación es la ubicación. Eso solamente se hace con tecnología. De confirmarse esta situación, el autor detrás de estos cobros sería nada menos que Danny Zapata Sosa, o alias el chino, cabecilla de la organización criminal One Family, que a punta de granadas y balas, ha sembrado el terror en Lince. Claro, ¿y están cerca de capturar a Danny Zapata Sosa, coronel? Como le digo, estamos en un fenómeno nuevamente de tecnología. Estos delincuentes no se encuentran en la ciudad. No está acá en Lima, entonces. Nosotros teníamos la plena seguridad que él se estaba movilizando en Guaral, porque ahí tiene un familiar. Pero, ¿cuál es la tecnología? O sea, ¿por qué él tiene ese dominio? Porque conoce la zona y además, lo único que hace es llamar por teléfono a sus brazos, que es un representante que puede ser cualquiera, y le dice, ofrécele a un extranjero que tenga extrema necesidad, darle 300 soles y que lance una granada al parque. Y con eso genera todo un malboroto y él, mirando las noticias, fuera de la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué necesitamos? Tecnología, nuevamente. Un limitado acceso a la tecnología que la policía espera que el Congreso corrija cuanto antes, a través de la modificación de la Ley de Obras por Impuestos, que permite invertir los millones de soles de impuestos de las empresas en adquirir tecnología de punta para la policía. Una debilidad en la institución encargada de garantizar el orden interno del país, que de no ser resuelta cuanto antes, no hará más que darle carta libre a estos criminales para seguir extorsionando, secuestrando y asesinando.